...el orden, pero tengo un orden en la cabeza. El tercer punto del cual yo les quería hablar es el establecimiento por parte del proyecto de un régimen denominado primario o régimen de normas aplicables a cualquiera sea el régimen al que los conyuges ascriban. Bien, la previsión de este conjunto de normas es una manera de materializar la solidaridad familiar o una redefinición, si ustedes quieren, de lo que hoy entendemos por solidaridad familiar. ¿Por qué? Porque a través de una serie de normas se protege la vivienda familiar, los pueblos indispensables que se encuentran en ellas, se establece la solidaridad por las deudas. A mí me encanta el día que dice, se establece la solidaridad por las deudas que representan lo que se denominan las cargas del matrimonio, o sea, aquellas tomadas para proveer al sostenimiento propio de los conyuges, al de los hijos comunes o al de los hijos de uno de ambos que, siendo menores o teniendo algún tipo de discapacidad, convivan con los conyuges. Para esas deudas se establece la solidaridad. Cualquiera sea el régimen matrimonial en el que nos encontremos, sea de comunidad de ganancias o sea de separación de bienes. Bueno, ¿qué otra norma? Se protege la vivienda familiar a través de la prohibición de la ejecución de esta por deudas posteriores a la celebración del matrimonio. También se protege la vivienda estableciendo la nulidad de los actos de disposición de los derechos sobre esta, de los muebles indispensables para el funcionamiento de esa vivienda y de los bienes de uso personal de algunos de los conyuges o que requieran para su trabajo. Bueno, yo voy a tratar de ordenarlo en la cabeza. Este régimen... Sí, caemos un poco, vamos a... Bárbaro. Este régimen es un régimen... Este régimen está absolutamente prohibido que sea dejado sin efecto. Si ustedes quieren, es una fuerte restricción a la autonomía y la voluntad en el ámbito patrimonial, pero con base o con fundamentos en la solidaridad familiar. Luego, el proyecto aborda el régimen o regula específicamente el régimen de comunidad, a distancia, luego regula el régimen convencional, que es el régimen de separación. Y cuando regula el régimen de comunidad, si bien se mantienen en esencia la comunidad de ganancias que nosotros conocemos a través de la gestión separada, de la responsabilidad separada de deudas, si hay reformas medulares, como por ejemplo la calificación de la solidaridad de las deudas por las denominadas cargas de la comunidad, que eso en nuestro actual sistema no lo teníamos. Y además, esa solidaridad no se limita en ningún momento a ninguna parte del patrimonio. Los pueblos corresponden ambos con todos sus bienes, con las deudas tomadas, para hacer frente a las cargas de la comunidad. Bueno, menos mal que me pasó a mí que soy la local, porque si le pasa esto a alguno de nuestros invitados me moría. Bueno, en materia de restricciones al poder dispositivo, la fórmula, a gritos lo pedía la doctrina, se mejora la redacción, porque ya no se habla de consentimiento, se habla de asentimiento en el acto de disposición por parte del no titular, y se prevén supuestos expresos que requieren el asentimiento. En las mil minas están enumerados, son varios. Se mejora la redacción, no se innova en esto, pero sí se innova en que ahora se requiere también el asentimiento para las promesas de esos negocios. Por ejemplo, para disponer o grabar el inmueble se requiere el asentimiento, pero no para el acto de promesa, con lo cual el boleto, el cónyuge no titular, no estaba y no había problema. El problema aparecía cuando teníamos que pasar el boleto a escritura. Ahora está expresamente previsto que las promesas de esos actos también deben contar el asentimiento. El régimen primario arriba, y lo paso volando para que quede como muy claro, el régimen primario, esto que les decía, es un conjunto de normas de la cual ninguno de los que opten como forma familiar por acudir al matrimonio se puede separar. La primera norma que yo puse ahí es la protección de la vivienda familiar, que necesitamos el asentimiento no solo para disponer sobre los derechos, sino de los muebles y de los bienes de uso personal, y la sanción de nulidad, ahí dice anulación, pero es nulidad del acto, con un plazo de caducidad muy corto, que tiene que ser dentro de los seis meses de conocido, pero nunca se puede extender más allá de seis meses de extinguir a la comunidad. Esto ya lo hablamos. Esto, más o menos lo dijimos, o sea, hay una ampliación del deber de contribución. También forman parte de los gastos que deben soportar ambos cónyuges lo que se requiera para el sostenimiento de uno de los hijos, si es que es menor, si es que tiene un tipo de capacidad y convive con ese matrimonio. La responsabilidad solidaria por las cargas, si bien el artículo habla, el 461 habla, de la solidaridad por las obligaciones contraídas por uno de los cónyuges para solventar las necesidades ordinarias del hogar y el sostenimiento y la educación de los hijos comunes, también se puede interpretar que están incluidos, por lo menos, como necesidad ordinaria del hogar o como deber alimentario derivado del parentesco afín, también las necesidades para el sostenimiento de los hijos que no son comunes, siempre que tengan estas características, no que convivan, que sean menores o que tengan alguna discapacidad. Volando y con el único ánimo de que ustedes tengan alguna idea y en todo caso que profundicemos a través de alguna pregunta sobre las dudas que quedaron, les voy a contar más o menos cómo se regulan los dos regímenes propuestos. En el régimen de comunidad ya no hablamos de la sociedad conyugal, con lo cual parecía que esa bolilla natural, esa jurídica que tanto lío da cuando uno enseña el régimen patrimonial, la sacamos. Ahora se habla de una comunidad. Una comunidad que vamos a ver que tiene características particulares. Para mí el aspecto más importante de toda la regulación de comunidad es la mejora sustancial en la formulación de los textos. Porque como les dije, la mayoría de los textos no cambian en lo medular, pero hay una mejora sustancial en la redacción, sobre todo en la redacción. Cuando hablamos de calificación de bienes, cuando el proyecto habla de calificación, sigue adhiriendo a la tesis de la calificación única, sigue teniendo como pautas, las pautas que tiene hoy el sistema. Y yo puse ahí como un colorado dos cosas que me parece que vale la pena aclarar, que ahora cuando hablemos de bienes propios vamos a hablar, que son la subrobación real y la designación de los bienes propios por su naturaleza. Así son bienes propios. Hay una, sin duda, que hay una norma. Primero que dice cuáles son los bienes propios. En el actual, en el 1243, en el 1263, hay que ver cómo sacamos cuáles son. Acá están claramente por inciso identificados y se comprenden todos los principios que más o menos la jurisprudencia venía manejando. Ahora, algunos supuestos, volando para que tengan noción. El reconocimiento de los bienes propios por naturaleza. Esto es una reforma incorporada por el proyecto. El inciso Eñe dice, las indemnizaciones percibidas por la muerte del otro cónyuge, que van a resarcir daño moral o físico, eso lo puse yo, el código no distingue, incluso las provenientes de un contrato de seguro son bienes propios. Sin perjuicio, en este caso, de la recompensa debida a la comunidad por las primas que se hubiese pagado con fondos comunes. Otro supuesto que quería hablar, porque hay una reforma sustancial, es el tema de la reinversión. La reinversión como instituto se mantiene exactamente igual. O sea, se puede dar por la reinversión total del precio o por la sustitución perfecta. El tema es que en el sistema actual nosotros tenemos siempre la calificación propia o ganancial, según cuál sea el origen del fondo reinvertido. Ahora el código dice, momento, si el saldo es superior al valor del aporte propio, el nuevo bien es ganancial. O sea, hay una modificación en la calificación. Yo entiendo que eso se aplica en el otro supuesto también. O sea, esto está regulado para los bienes propios, pero la sustitución real, ustedes saben que funciona en cualquiera de los dos conjuntos de bienes. Entonces, acá sí tenemos una modificación sustancial en el tema de calificación. Bueno, en la prueba del carácter propio ganancial de los bienes se incorpora como norma el sistema regulado, algo que venía diciendo la doctrina plenaria de la capital federal en el caso SANS. Esto de la necesidad de que en el instrumento de adquisición de bien obtenido por la inversión de bienes propios, la constancia de la circunstancia. O sea, de que esto se adquiere con la reinversión de bienes propios, determinándose su origen con la conformidad del otro código. Esto es un planero que tiene 20 años, pero ahora, si quieren, está regulado dentro de la ley civil más importante. Y el otro tema que me parecía importante decirles dos palabras, era el tema de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual como, digamos, en su parte no patrimonial, es clara que nadie puede discutir la naturaleza propia. Pero el tema de lo que signifiquen los gastos, los gastos no, los pagos por la difusión, por la interpretación, por la manifestación de esta obra, su calificación o a la masa de gestión que van a entrar va a depender del momento en que se haya ejecutado o interpretado por primera vez. Si la obra se ejecutó antes del matrimonio, todo lo que ingrese por esa obra, aun cuando ingrese durante la comunidad, va a tener carácter propio. En materia de régimen ganancial, no hay una reforma sustancial, salvo esto de que habla de... o sea, siguen siendo bienes gananciales los adquiridos por título oneroso o comenzado a adquirir con anterioridad la celebración del matrimonio, pero el perfeccionamiento de la adquisición se produce con posterioridad. En cuanto a la matrimonio, en este tema que me parece absolutamente medular, en el tema de deudas, cuando se habla de la responsabilidad entre, o sea, en el aspecto interno y en relación a terceros, esta regulación, primero, sin duda que es absolutamente superadora de la ley especial. Nosotros actualmente no tenemos incorporados en el código el sistema de regulación de deudas, lo tenemos en el 1235 y en la ley 11.357. Acá hay tres normas que hablan muy claramente de tres supuestos diversos de responsabilidad. Se mantiene el sistema de responsabilidad separada, se habla de la responsabilidad concurrente para determinados supuestos, ahora lo vamos a ver, y se deja claro cuál es el supuesto de responsabilidad solidaria. La responsabilidad separada, en este sentido, es exactamente igual al 1276 actual, si ustedes quieren, es el correlato del 1276 en gestión, o del artículo 5 de la 11.357. Cada cónyuge responde frente a sus acreedores con todos sus bienes, con las deudas que contraen. Luego, la responsabilidad concurrente. Acá, esta sí es una norma nueva, digamos, se incorpora la responsabilidad del cónyuge que no contrajo la deuda cuando la deuda se hubiese tomado para gastos de conservación y reparación de bienes gananciales. Pero al tiempo que se lo trae al no deudor, se limita el patrimonio del no deudor que puede ser ejecutado. Con buena lógica, se lo limita. No puede limitarse, no puede ejecutarse más que los bienes gananciales, porque en definitiva se lo trae a suscribir esta deuda o hacer frente a esta deuda porque él va a ser beneficiado al momento de la extinción con la mitad de esos bienes. O esos bienes van a integrar la masa partida. En cuanto a la gestión de los bienes, yo les había dicho que no teníamos mayores modificaciones, pero sí tenemos un 1.277 mejor redactado. Porque habla de asentimiento conyugal para enajenar o grabar y habla de bienes registrables, acciones nominativas, no endosables y no cartulares. Era todo un tema, o es todo un tema en el derecho vigente. Hay autores que entienden que no se necesita el asentimiento, depende de qué tipo de acto de disposición de esas acciones. Es bastante confuso el panorama. Acá lo dejo muy claro. Luego incluye en las restricciones al poder dispositivo a las participaciones de sociedades, a los establecimientos comerciales, a las promesas, como les había dicho, y a eso habría que agregarle, me parece a mí, como una restricción al poder dispositivo nacida del régimen primario, la disposición de los derechos sobre la vivienda y los muebles de los que había hablado el juicio. La extinción de la comunidad. La extinción sigue operando por las causas que teníamos, muerte, anulación del matrimonio putativo, divorcio. Hay una supresión de la separación personal como causal de extinción de la comunidad, consecuencia de la extinción del instituto del sistema proyectado. Ahora, también en este tema hay un porte-impacto de la autonomía personal. ¿Por qué? Porque se incorpora como causal para pedir la separación judicial de bienes a la separación de hechos sin voluntad de unirse. Y porque, digamos, es una acción absolutamente que depende voluntaria, o sea, no solo deben darse en el caso... Perdón. En el caso de la separación judicial de bienes se mantienen las causales reguladas actualmente. Se agrega la separación de hechos con voluntad de bienes. Si bien es cierto, para yo pedir la separación judicial de bienes por las causales reguladas, concurso, quiebra del cónyuge, necesito que se me dé el presupuesto objetivo. En el supuesto de la separación, de hecho, hay una fuerte recepción de la autonomía de la voluntad, porque separado de hechos podrá pedir, por eso es una acción voluntaria, la separación judicial de bienes, o bien extinguir el matrimonio y con ello la comunidad. O sea, acá hay una novedad. Esta es otra novedad sustancial. Momento de la extinción. Estamos hablando de la comunidad, el régimen patrimonial. El principio es que la comunidad se explique con efectos retroactivos al día de la notificación de la demanda o de la petición conjunta de ambos cónyuge. Ahora, en los casos de separación de hechos, la sentencia tiene efectos retroactivos al día del cese, o sea, puede ir más atrás. E inclusive se prevé la facultad judicial de que el juez pueda diferir la fecha a un momento, a un tiempo diverso, siempre y cuando existan, puedan existir consecuencias inequitativas de fijarla en otro momento como consecuencia del fraude o el abuso del derecho. En la indivisión post-comunitaria se regulan cuáles son las normas que van a regir cuando la indivisión opera en vida, algo que hoy nosotros no tenemos, porque nuestro código lo único que dice es cuáles son las normas que rigen cuando la indivisión se produce por muerte. La indivisión, recordemos, es aquel estado en el que se encuentran los bienes entre la extinción de la comunidad y hasta que opera su efectiva partición. Acá hay normas expresas, hay un título especial, hay una sección especial. En materia de administración, rige el principio de autonomía de la voluntad de las partes, o sea, los ex-cónyuges o no es correcto hablar de los ex-cónyuges porque pueden seguir siendo cónyuges en el caso de que no se disuelva el vínculo. En este caso, los integrantes, los ex-integrantes de la comunidad pueden pactar la manera en que van a gestionar o van a administrar esos bienes mientras dura este periodo, porque ya no están sujetos a las reglas de administración de la comunidad. Supletóneamente se van a aplicar las normas de la comunidad que hablan de gestión separada y se agregan un par de obligaciones propias en este tipo, como son la obligación de informar al otro con alteración razonable la intención de otorgar actos que excedan la administración ordinaria, obviamente respecto a los bienes comunes, prevéndose el derecho del no titular a oponerse a esa disposición. Se regula cómo se usan los bienes comunes y se legisla algo que ya estaba admitido por toda la jurisprudencia que es el derecho a reclamar compensación por el uso exclusivo de un bien común. Y en cuanto a la cuestión del pasivo, aquí se restringe fuertemente la autonomía de la voluntad. Acá no es posible que los excomuneros puedan fijar pautas diferentes a las que regula el código. El código dice que la indivisión no modifica nada el sistema de regulación de deuda que regía en la comunidad. O sea, tenemos responsabilidad separada, responsabilidad concurrente respecto de gastos de conservación y mantenimiento de bienes gananciales y responsabilidad solidaria por las denominadas cargas de la comunidad. En el caso de la liquidación de la comunidad se regula expresamente la teoría de las recompensas, esto es, cualquier beneficio que hubiese tenido uno en detrimento de otro patrimonio, o sea, un cónyuge en detrimento del patrimonio común o el patrimonio común en detrimento del cónyuge. Y la base es lo que un poco hablaba Fabián Faraoni, el matrimonio no puede ser causa ni de empobrecimiento ni de enriquecimiento. Y se regulan un par de supuestos por a título absolutamente enunciativo, porque siempre que se dé el supuesto de enriquecimiento de una masa en detrimento de la otra, habrá posibilidad de requerir las recompensas. Se regula la evaluación y el monto de estas recompensas, otra cuestión también que tiene la jurisprudencia bastante dividida, y se establecen dos parámetros. Primero, lo que se gastó en el valor efectivamente ejercitado, el valor efectivamente invertido, luego el provecho o el beneficio. De esos dos valores se toma el menor. Si no hubo provecho, se debe, en concepto de recompensa, lo efectivamente invertido. En materia de partición de la comunidad, hay normas específicas que no son muy diversas a las que actualmente tenemos. Hay una remisión expresa cuando, obviamente, la indivisión no cumple por muerte, se enrique por las reglas de la indivisión sucesoria, y como lo tenemos actualmente, hay una posibilidad del excomunero, con los herederos o de los excomuneros entre ambos, para acordar libremente el modo de partir. Y como novedad, se incorpora el régimen de separación de bienes como régimen convencional. No como novedad, pues ya lo tenemos. La novedad sería la posibilidad de convenir. Este régimen supone libertad de administración y disposición, separación de deudas, es lo opuesto absolutamente a la comunidad, y existe libertad probatoria absoluta para probar la propiedad de los bienes. Ahora, ese régimen, pese a resaltar la libertad en su expresión máxima, está sometido a una serie de restricciones. Pero estas restricciones derivan del régimen denominado primario, un conjunto de normas del cual yo les hablaba, que en realidad se regularon para proteger a esa familia, que aún cuando vive bajo el régimen de separación de bienes, tiene puntos en común, como son la protección de la vivienda familiar, la protección de los hijos con menores, o con alguna discapacidad que conviven, etcétera, etcétera, que justifican que los coches de separados devienen de forma convencional, que tengan este tipo de restricciones. Y bueno, apuntes para cerrar, no se me ocurren conclusiones, es como muy difícil numerar, hubo muchos cambios en este ámbito, pero lo que sí me parece que hay que tener muy en cuenta que el proyecto refleja un cambio sustancial y conceptual en el modo de entender el derecho de familia, no solo el derecho de familia patrimonial. Hay un predominio mayor de la autonomía personal a la luz del paradigma de los derechos humanos. Y hay un replanteo absoluto de la relación orden público-autonomía de la voluntad. En términos de libertad con responsabilidad y solidaridad familiar. Y me parecía que podíamos cerrar robándole una de estas frases a Aida, que las tiene muchas y por todos lados, donde ella dice, nadie duda que el juez, igual que el abogado, o sea, acá estamos todos involucrados, debe estar actualizado. Más aún, la regla yuria, no yuria, que no significa solo conocer las reformas legales o la última jurisprudencia, sino abrir la mente. El juez, el abogado, todos los que operamos en el sistema, tiene el deber ético de revisar los dogmas que ha recibido. Comprobar y calibrar qué grado de verdad hay en ellos. Sigue y adaptarlos a las circunstancias. Ahora ella nos ha legado, ella y el conjunto de gente que ha trabajado, este trabajo. Quedan nosotros calibrar todo lo que tengamos que calibrar en la cabeza para acomodarnos y practicarlo. Gracias.